Este viernes finalizó en Medellín, Colombia, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. La reunión de cancilleres terminó con una resolución que condena el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En síntesis, este proyecto de resolución, aprobado con 20 votos la tarde de este viernes, a última hora de la Asamblea General, pide el retorno de los organismos de derechos humanos al país, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exige la liberación total de los presos políticos que todavía continúan en Nicaragua. Aunque el gobierno dice que ya los liberó todos a través de su ley de amnistía y excarcelación, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reclama más de 86 presos que todavía continúan en prisión. La resolución también pide el respeto y el restablecimiento en el país de la libertad de expresión y prensa y la libertad de movilización hasta el día de hoy, coartada por el estado policíaco impuesto por la dictadura. El principal problema o más bien polémica que suscitó esta resolución fue que al principio la delegación de Canadá que preside el grupo de trabajo para Nicaragua había planteado la creación de una comisión y darle al gobierno de Daniel Ortega tres meses, es decir, 90 días, para que cumpla los acuerdos que ha incumplido a la luz de la mesa de la negociación. El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador Carlos Trujillo, se opuso fervientemente a que le dieran tanto tiempo al gobierno de Daniel Ortega para cumplir. Sin embargo, pese al cabildeo de la oposición nicaragüense representada en la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco, los presos políticos que vinieron esta semana a Medellín, solo se logró que el tiempo se acortara a 75 días. Este plazo resulta un poco agridulce para la oposición porque consideran que un día más que se le dé de oxígeno político a la dictadura de Daniel Ortega es un día más que significa represión en el país. Al final de la tarde, cuando esta resolución fue aprobada, el delegado del gobierno de Daniel Ortega, Valdra Jens, que se levantó de la sesión de cancilleres al considerar que esta resolución es una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y que abonan al golpe de Estado siempre en la misma narrativa oficial del gobierno. Desde Medellín, les informó Wilfredo Miranda.